¿Puede ser Ríe, Mar? ¿No lo notaron? Bueno. Sobre el sistema alimentario, un paso necesario. Iniciamos, no sé si tienen ahí imágenes. Agradezco a la Policía Nacional Anticorrupción, que cree con una ley habilitante, Diosdado, una ley habilitante. La Policía Nacional Anticorrupción, hasta ahora ha sido una policía de bajo nivel, perdón, rectifico, de bajo perfil público. Ha dado golpes tremendos. Hay que elevar el perfil comunicacional de la Policía Nacional Anticorrupción. Junto al SEBIM y el Ministerio de Interior y Justicia, se desarrolló una investigación, se dieron unos primeros golpes, porque debemos saber todos que el sistema de la misión alimentación es el sostén fundamental durante todos estos años de los servicios alimentarios del país. y ha jugado un papel muy importante y va a jugar un papel más importante todavía en los procesos de transformación de los sistemas de producción, distribución, comercialización de los alimentos y otros servicios para abastecer a nuestro pueblo. Todo el diagnóstico que hicimos, bueno, estaba bastante vulnerado. Quizás porque nos lanzamos a la guerra, bueno, en medio difícil. Y cuando yo di la orden, creen 5.000 mercados comunales. El despliegue, pues, en una nueva circunstancia, de alguna manera vulneró, debilitó nuestras fuerzas para responder de mejor manera. En el sistema de la misión alimentación me estoy refiriendo. Todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, distributivo y comercializador. Y cuando hablo de eso, estoy hablando, por ejemplo, en el sistema productivo, todo lo que tiene que ver con grandes corporaciones como la corporación PD Mercal, que tiene tremendas capacidades de centros de acopio, de procesamiento agroindustrial, de envasado, de empaque. La corporación CASA tiene tremendas capacidades de logística de transporte, productivas, de abastecimiento. Y la corporación CEBAL, que también es un motor gigantesco productivo. Toda esta investigación nos llevó, bueno, a encontrar un conjunto de fallas, algunas muy graves, que venimos combatiendo. Y hace una semana, más o menos, el ministro González López, 10 días, bueno, se me presentó un conjunto de pruebas al más alto nivel de abastos bicentenarios y de CEBAL. CEBAL es la Corporación Venezolana de Alimentos, una tremenda corporación. Y se le había dado la responsabilidad allí, y en abastos bicentenarios, a dos personas, pues. Y las pruebas eran muy contundentes. Con las pruebas en la mano y todo el procesamiento legal respectivo, yo di la orden que fueran capturados ellos y todas sus redes al más alto nivel. Y como ustedes saben, a pesar del veto que me tienen las televisoras públicas que no sacan estas informaciones, fueron capturados el presidente de CEBAL, la presidenta y el presidente de CEBAL, y están tras las rejas y todo el grupo de mafiosos que lo acompañaban en esas dos instituciones fundamentales de nuestro pueblo. Y allí se extendió una investigación. Todo esto es lamentable, tengo que decirlo, pero hay que castigarlo con todo. Y todo esto nos debe llevar a estar en mejores condiciones para golpear con dureza, como hemos hecho hace dos días atrás. Con la activación de la operación Ataque al Gorgojo, lo han llamado. Ataque al Gorgojo. Gorgojo, lo que le sale a los animalitos. Son gorgojos que le salieron como animalitos para descomponer el sistema de la misión alimentación. Tenemos más de 55 presos, gerentes y jefes de abastos bicentenario en varias partes del país. Y vamos a continuar en todo el sistema público, no solo en el sistema alimentario público, sino en el sistema privado. Y ordenado reforzar todo, la presto operacional, la capacidad de inteligencia y la capacidad operativa para que la operación Ataque al Gorgojo vaya a fondo. Además, porque el pueblo empezó a mirar, a dar información, a activarse. Pido el apoyo de todo el pueblo, de las comunidades, de los vecinos, de la familia, a los comuneros de la UBCHE, ataque al Gorgojo a fondo. Por eso he decidido hacer una reestructuración total de la misión alimentación y de todos los componentes de la misión alimentación. Que debe activarse de inmediato. Debe activarse en cuatro niveles. Primero, en la articulación de un modelo de gerencia, dirección más eficiente y más simple. Que pueda unificar toda la capacidad productiva de logística, distributiva, de la corporación pedemercal, de la corporación casa, y de la corporación se va en una sola megacorporación que se dirija con un plan único. Romper la dispersión de esfuerzos productivos y de importación también. Y de importación. Es evidente, ¿no?, el que haya podido ver toda la exposición. Yo lo repito, por si alguien se lo olvidó. Cámara, camarada, aquí están los ingresos. lo repito, lo repito, Gracias.